Hola, me llamo Maki, soy participante del concurso de 1.27 Estudio para los nuevos talentos. Yo llevo en el mundo de la música, más o menos unos 10 años o más de 10 años, desde chiquita siempre me ha encantado mucho la música, empecé con rancheras, después con música en inglés y ahora me estoy guiando por el reggaetón. Soy muy emocionada por participar en este concurso, voy a dar todo de mí, espero tener buenos resultados y si así no es, pues tuve una gran experiencia. Mi mensaje para todos es que no se rindan, que cumplen sus sueños, que sean disciplinados, que sean muy persistentes, porque hay momentos en los que como que nos aburrimos, queremos parar, pero no podemos parar, tenemos que seguir firmes. Mis redes sociales son, en Instagram es MakiMusic, en TikTok igual, me pueden seguir por ahí y seguir viendo mi contenido. Muchas gracias. MakiMusic y en Instagram Cuando estaba perdida, tú apareciste, iluminaste mi mirada triste Con solo ver mi heros, no lo supiste, viste mi corazón y you're trying to fix it ¿Cómo sería pa' quedarme a las ganas? ¿Cómo sería pa' tenerte en mi cama? Ay, si te vas, dime si vuelves mañana Ya me dejo el puri con más de tangana Pa' hablarte claro, sabes que ya no te lloro Te he guardado en una cajita mi tesoro Lo va a cortear, daño vos me hiciste y pues te vas No vuelvas, contigo no quiero problemas De esta función ya no se ha de telón Te demostraste que eres un cabrón No vuelvas, coge tu maleta, deja tu ficción Letra por letra pega el corazón Puso su bandido hablando de amor Aquí Yaumaki, gracias